Vas por la calle, inalterable Gentes extrañas hablan de ti Un fachas a hacer que te dice al oído España no estará orgullosa de ti ¿Por qué? 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 Sigue adelante, te sientes observado Algo maligno se pierde sobre ti Arribos sonidos alteran tu sangre Han conseguido detenerte por ti ¿Por qué? 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 Terrorismo autorizado, terrorismo autorizado Terrorismo autorizado, terrorismo autorizado Eres reteñido y registrado Decir libertades ya te han privado Se ríen y se mojan de ti Habla poco, no seas descarado ¿Por qué? 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 Terrorismo autorizado, terrorismo autorizado Terrorismo autorizado, terrorismo autorizado ¡Oh, no! ¡Oh, no! Hace tiempo me he enterrado en un psiquiátrico y no puedo aguantar más Mi cuerpo está destrozado, no soporto ni un experimento más Tengo que salir de aquí, le dejaré una postal En las horas de visita, nadie en cuenta se dará He atado a la enfermera, he salido sin problemas Nadie a nada me obligará, hoy el mundo mío será ¿Qué le pasa a la ciudad? No se puede respirar Y ese horrible ruido es difícil y soportar Es difícil y soportar No hay quien vive en este sitio Lleno de zombis sin sentido Yo me largo de este lugar Vuelvo a la clínica mental 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 Si estás harto de la vida, las mujeres no es tu pasión La droga no te satisface, vete a morir a El Salvador Allí la muerte es su fin, la tienes entre mi color Al contato o a plazos, vete a morir a El Salvador Vete a morir a El Salvador Vete a morir, vete a morir, vete a morir a El Salvador Una muerte por ideales, genocidio, castrucción Embalado, decaditado o desangrada por violación Vete a morir a El Salvador Vete a morir a El Salvador Vete a morir, vete a morir, vete a morir a El Salvador En El Salvador, tus huesos atestan al sol Vete a morir, vete a morir, vete a morir, vete a morir, vete a morir a El Salvador Todo es oscuro en esta ciudad Todo es odio que hay que aprovechar La sangre brota de las esquinas El huelga, vamos, el suicidio que armar Levada, vamos, el suicidio que armarás ¡Agan Já, planté encho en la estrada ¡C eat función, solo imágenes! ¡Ay hasta 10限 *** ¡Pállate en la dos este semana! Como me doblé Esto no puede seguir así Algún día cambiará Lucha, pibe, diviértete Si no quieres acabar mal Si no quieres morir así Ahora te enevates Un día de la gran pena Córtate las venas Con un beso Ahora te enevates Un día de la cadena Córtate las venas Con un beso Córtate las venas 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 ¡Suscríbete al canal! Nadie me mira la cara y se apartan de mi lado Y mis padres se avergüenzan de haberme engendrado Me repudian, me maltratan Como un huérfano adoptado Como un huérfano adoptado ¡Como un huérfano adoptado! Y me dicen la violencia nunca está justificada Yo veo que en mi ambiente la violencia es obligada Y mis padres no comprenden Cómo abre edad Con este paso Me repudian, me maltratan Como un huérfano adoptado Como un huérfano adoptado ¡Como un huérfano adoptado! ¡L'escríbete al canal! No te puedes imaginar lo que he leído en una revista El nuevo baile de Giorgio Dan que este verano furorará Baila bobo sobre un nazi Es un baile muy singular De la sección especial Dos huevos, un nazi y tus botas de montar Baila bobo sobre un nazi Baila bobo sobre un nazi Se recomienda bailar en grandes fiestas de sociedad En la costa de la montaña Al número uno va a llegar Baila bobo sobre un nazi 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 Los americanos juegan al póker, los rusos al ajedrez Charla de New York, Moscú, siguen hablando, me solución No lo quieren admitir, jugar contigo es un error Es completo mundial, es completo mundial, es completo mundial 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 Es completo mundial